No sabes lo que sentí al irte de mi lado No sabes lo que es vivir con el corazón destrozado No sabes lo que es sufrir y lo que tuve que pasar Para que tome la molestia de volver a regresar Entiende que te olvidé y no te quiero ver más Comprende que a tu lado ni siquiera quiero estar Mi corazón lo superó, las heridas ya sanan Lo pasado es pisado pero lo vuelvo a pisar No sabes lo que pasé, no sabes lo que lloré Me dejaste en el ayer, no sabes lo que te esperé Y hoy regresas a mi lado cuando no te quiero ver Mejor márchate bien lejos y entiende que te olvidé Entiende que tú ya no eres para mí Entiende que ya no siento nada por ti Comprende que me olvidé de lo que sentí Ahora no quiero verte, aléjate de mi No puedo perdonarte Tú solo jugaste con el amor que yo a ti te di Deja de buscarme, tú a mi no me amaste Y con otro soy feliz Con otro soy feliz Ahora regresas sin ninguna explicación Con lágrimas de cocodrilo pidiéndome perdón Lo siento pero no quiero vivir en el dolor Es mejor que te marches pero que sea bien lejos Donde ya no pueda verte, tampoco sentirte Como pude creerte, tú solo me mentiste Fingiste, dijiste que nunca ibas a irte Una promesa hiciste pero no la cumpliste Yo cometí un error, creo que me equivoqué Pero de ese mismo error Yo pude aprender que nada es imposible Todo se puede lograr Con un poco de esfuerzo y te logré olvidar Ahora estás arrepentido Y vienes a buscarme cuando no te quiero ver Y no tengo amor para darte Todo lo que yo pasé ya no vuelve a pasarme Lo siento la neta, no puedo perdonarte No puedo perdonarte Tú solo jugaste con el amor Que yo a ti te di Deja de buscarme Tú a mi no me amaste Y con otro soy feliz Con otro soy feliz Caroline La chamaquita del flow DJ Cosi Cosi Estudio Produciendo Dariana y Suaga El Pimentel Es la mía personal Marcos La Pauta No puedo perdonarte Tú solo jugaste con el amor Que yo a ti te di Deja de buscarme Deja de buscarme Tú a mi no me amaste Y con otro soy feliz La chamaquita del flow Yo puedo perdonarte Tú solo jugaste con el amor Que yo a ti te di Deja de buscarme Tú a mi no me amaste Y con otro soy feliz Con otro soy feliz Un saludo Que yo a ti di